VIVIMOS EN UN MUNDO EN CONSTANTE CAMBIO Que usted merece entender Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores Porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Son las dos de la tarde con cuatro minutos ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices Este programa de Radio Monumental Que es una producción de Noticias Monumental Que busca profundidad, debate, análisis sobre lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo Hoy, con informaciones internacionales y nacionales importantes Por un lado, la muerte de Brittany Maynard Ha puesto nuevamente el suicidio asistido sobre la palestra Ella había asegurado la semana pasada que no se iba a quitar la vida el primero de noviembre Pero al final sí lo hizo Pareciera más una estrategia para disminuir la presión que había tenido de los medios de comunicación Al final ella se quita la vida en los Estados Unidos Esto en el campo internacional En el campo nacional Hoy el director del OIJ y el fiscal general Se sometieron a la Corte Suprema de Justicia Para explicar qué era lo que había pasado Ahí el director del OIJ hace una declaración muy importante Dice que en vista de lo acontecido Él revela que había una amenaza Contra la familia de Keylor Navas Lo dice así el director del organismo de investigación judicial El mismo día que el fiscal general Jorge Echavarría Amplía la investigación penal Por supuesto uso de autoridad En este caso de Keylor Navas Contra precisamente Francisco Echavarría Y es que don Francisco Segura Confirmó ante la Corte Que la policía judicial había recibido información confidencial Sobre una amenaza para la familia del portero Keylor Navas Y que así él autorizó estos tres accesos Que ayer el viernes, el jueves En Matices lo confirmó Pero bueno, están con nosotros Alexander Rivera Nuestro jefe de información Eicel Martínez Nuestra productora Alex, buenas tardes Buenas tardes Randal Y por supuesto que también Otra información es este Llamado al diálogo Que insiste el Ministerio de Trabajo Y bueno, ahora estaría la mediación también De la defensora de los habitantes Monserrat Solano Ha aceptado el gobierno También aceptaron los sindicatos Y a ver cuándo termina esta huelga El limón que deja ya más de 90 detenidos De comisos también Importantes Quema de furgones Bueno, de contenedores más bien De cabezales también Y a ver cuándo termina Bueno, será la prueba de fuego Porque es la primera mediación Que va a hacer la nueva defensora de los habitantes Yicel, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes compañeros Buenas tardes a las personas que nos siguen a esta hora Y también hay que tomar en cuenta La información del volcán Turrialba Que es algo que también ha generado Mucho de qué hablar en los últimos días Incluso hoy publicamos una nota Basada en la entrevista que dio Don Gino González en la mañana Donde decía que el volcán está en desequilibrio Porque no se sabe Qué va a pasar con esta actividad Es algo que no se puede predecir normalmente Cuando hay algún evento de este tipo Sí, a uno le parece a veces Increíble, ¿verdad? Pero el viernes cuando los psicólogos Y la Red Sismológica Nacional Confirman que hay magma Eso tiene una enorme trascendencia Tiene una enorme trascendencia Porque significa que las erupciones anteriores Habían sido solo de ceniza Sí Pero cuando sale magma Lo que les deja pensar a los volcanólogos Yo lo explicaba Gino González En la segunda emisión de Noticias Monumental Es que hay material fresco ahí A flor de piel Digamos, cerca del cráter del volcán Material fresco se llama Lo que estaba debajo del volcán Como magma Y sube y sale y se convierte en lava afuera ¿Por qué? Porque si hay un antecedente En 1864 cuando el volcán Turrialba Y su erupción magmática Es decir, cuando salió lava del volcán Antes hubo erupciones freáticas Como las que estamos viendo ahora Ahora bien Las cosas en su justa dimensión Decía Gino González Que los ríos de lava Que vemos en las películas Y en las noticias sobre Hawái Eso no es un escenario Que ocurrirá aquí en Costa Rica Lo cierto es que la Comisión Nacional de Emergencias Ha mantenido desde la semana pasada Alerta Amarilla En cinco cantones de Cartago Turrialba Oriamuno Jiménez Alvarado Y el cantón central de Cartago Y que tiene un anillo De unos cinco kilómetros Alrededor del volcán De seguridad Y aquí hay que ver también Mucho las repercusiones Que está haciendo Principalmente en las plantaciones agrícolas Esas zonas son muy agrícolas Y también En cierta forma impactan La producción de las personas Que trabajan en esa zona Y importante destacar también Sobre este tema Que el presidente Solís Visitó la zona Y ordenó Dos medidas Entre otras Las más importantes De rehabilitar un camino Que va del volcán Hasta Pacayas Es un camino Más directo Para poder evacuar En caso de emergencia Y otras Y otras Ayudar a los productores Para que estén ingresando Los camiones Y se pueda recolectar La cosecha Creo que ahí Siembran Zanahoria Brócoli Me había dicho La diputada Emilia Molina Entonces para que no pierdan Todas esas cosechas Sí Y regresándonos rápidamente Al caso de Keylor Navas Hoy se publicó Hace unos instantes Del comunicado de prensa De la Corte Suprema de Justicia Donde dice que en la sesión De esta mañana Decidieron algunas cosas El primer punto Es restringir el uso De la plataforma integral De servicios a las personas investigadas Es decir Incluyendo al director Del OIJ Entonces Porque Aquí no está claro Vamos a ver Hay dos investigaciones Una penal Y una disciplinaria En la disciplinaria Hay 28 personas En la penal Hay 29 La diferencia La hace Francisco Segura Entonces Suponemos que La Corte se refiere A la investigación Administrativa Lo que no estaría Incluyendo a Francisco Segura Pero además Decidió solicitar Al director del OIJ En el plazo de un mes Un plan de mejoras Al reglamento Del uso De la plataforma De información policial Lo dijo aquí el jueves 2.200 personas Tienen acceso A esa plataforma Ordenar al OIJ Fortalecer el protocolo De uso de la herramienta Perdón Y aquí estará un zapato Porque don Francisco Dijo el jueves aquí Consultado Recuerdan Que le dijimos Es que el fiscal general Dice que debiera restringirse El acceso Y él dijo Para mí sería imposible Bueno Ahora El corte lo está pidiendo Vamos a ver Cómo Lo soluciona don Francisco Ordenar al OIJ Fortalecer el protocolo De uso de la herramienta Para determinar los criterios objetivos Que justifiquen las consultas Y los límites de su competencia legal En casos donde existe Información policial De personas Que por su condición social Económica legal Entre otros Puedan ser blancos De la criminalidad Solicitarle a la auditoría Este es otro punto El Poder Judicial Una evaluación Del uso de la plataforma Desde su creación Para evaluar Medidas de seguridad Resguardo de las bitácoras Y controles existentes Ordenar a tecnología De la información Respaldar las bitácoras De la plataforma De información De manera permanente Y finalmente Esto es muy interesante Reforzar el tribunal De la inspección judicial Si esta oficina Lo considera necesario Para tramitar En el menor plazo posible Los procedimientos disciplinarios Relacionados con estos hechos Ahí está Sobre la mesa Esto lo que refleja Es que la Corte Suprema de Justicia Está muy preocupada Por lo que pasó En el caso De Keller Nahas Pero bueno Son las dos con once Nos vamos a la información De fondo Golpes al narcotráfico Y a la criminalidad organizada Es lo que vamos a plantear El día de hoy ¿Qué es lo que realmente Le duele a las bandas Narcotraficantes? La droga Cuando se la decomisa El dinero La logística Es decir Cuando se desarma Un grupo encargado De las comunicaciones Por ejemplo De los transportes ¿Qué es lo que realmente Le duele? ¿Cuándo es más eficaz Un golpe al narcotráfico? ¿Y cuáles son las últimas? No solo al narcotráfico Sino a la delincuencia Organizada Ese es el tema Que tenemos aquí En Matices Hoy Vamos con nuestro boceto Y les presentamos A nuestro invitado Las grandes obras Inician con un borrador Para elaborar el tema de hoy Este es nuestro Boceto Durante esta administración Se han dado golpes Importantes al narcotráfico Los decomisos van Desde droga Hasta dinero Y también bienes Según la organización Global Financial Integrity El flujo de dinero Ilícito en el país Desde el año 2000 Hasta el 2010 Fue de 64 mil millones De dólares Lo que representó Aproximadamente El 10% Del Producto Interno Bruto En 2013 Se decomisaron 18 toneladas De cocaína Solo Durante los dos primeros meses Del gobierno Luis Guillermo Solís Se incautaron 9.3 toneladas Sin dejar de lado Por supuesto Todos los decomisos De dinero Y bienes Del crimen organizado Incluso El pasado 23 de octubre Por primera vez En la historia El Ministerio de Seguridad Pública Realizó un patrullaje Por todo el mar Territorial costarricense Para este sobrevuelo Se utilizó Un avión O decomisado Al narcotráfico Aquí hay que recalcar Que desde septiembre 2012 Por medio de la ley 8204 Los recursos Incautados al narcotráfico Son destinados Al Instituto Costarricense Sobre drogas Antes Era necesario Esperarse A que se resolviera El proceso penal Es decir Que un juez De la república Determinara Que se comisaba Los bienes Es decir Que pasaban A manos Del estado costarricense Sin duda El tema De los importantes decomisos Del narcotráfico Son Y tienen muchísimos tonos De los que profundizamos Hoy en Matices Diferentes colores Diferentes colores Diferentes visiones Blancos y negros Son las dos con trece Les voy a presentar A nuestro invitado Está con nosotros Hoy aquí en Matices El ministro De seguridad Pública Don Celso Gamboa Don Celso ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Don Randall Don Celso Alexander De verdad Un privilegio Estar con ustedes Y conversar con un tema Tan actual Tan necesario Como lo es Los golpes estratégicos Que le puede dar Una política pública De seguridad Ciudadana A los grupos Organizados Dedicados Al crimen organizado Y específicamente Al narcotráfico Que es lo que más Afecta La región Centroamericana Y cómo se ha dado Un salto cualitativo En el abordaje Del combate A esta delincuencia Don Celso Hay golpes estratégicos Hay otros golpes De suerte La semana pasada Creo que es el más actual Hubo un importante golpe Económico Al narcotráfico Bueno La semana pasada Gracias a una llamada Por una agresión Lo que se suponía Era una agresión doméstica La fuerza pública De Heredia Ingresa a una vivienda Donde hay una persona herida Observan una cantidad Importante de dinero Sobre la mesa Se comunican Con la fiscalía de Heredia Con el organismo Investigación judicial Se hace un allanamiento Y se logra incautar En una casa de habitación Algo Una suma Similar a los Tres millones de dólares Antes de eso Hace un mes Exactamente Don Randal En un control vehicular Que teníamos En el sector De Cuatro Cruces En Esparza Perdón Después de Esparza La fuerza pública Logra incautar Cuatro millones Y medio De dólares Que es una cifra Sumamente importante Que como ustedes Bien lo mencionaron Se pone De inmediato Al servicio De las autoridades Para la represión Del delito Para la prevención Del delito Y para el tratamiento Del adicto Lo que se pone Sobre relevancia Aquí es Precisamente El nivel de impacto Que puede darle La policía A los grupos criminales Como es más efectivo Si deteniendo Una importante cantidad De personas O dando golpes Quirúgicamente Asestados Que precisamente Debiliten La estructura económica Porque lo que hace La policía Al dar este salto Cualitativo Y de compensar dinero Es darle Una muerte civil A estas estructuras ¿A qué quiero llegar? Que el crimen organizado Tiene una Este Es símil Al funcionamiento De una empresa Necesita capital Para moverse Para comprar voluntades Para ejercer violencia Todo esto No se puede lograr Sin el factor Dinero Tradicionalmente La policía costarricense Dentro de su esquema De combate Al narcotráfico Y al crimen organizado Se conformó Por detener A la parte visible De las estructuras ¿Y qué quiero decir Con parte visible? Quiero decir El capitán De la lancha El chofer Del autobús El chofer Del camión El burro O la burra Que agarran En el aeropuerto Con la cocaína Y los golpes Que se dan En las mañanas Algunas viviendas Que se dedican A la venta De droga Al menudeo Sin embargo El salto cualitativo En esto Es afectar esto Como empresa Una empresa Sin capital Es una empresa Que no tiene brazos Para reclutar personas Que va a carecer De economía Para comprar voluntades Si es que las compras Es que ya hemos Acreditado Que ha corrompido Policías Que ha corrompido Gobiernos locales Que se ha metido Incluso A muchos estamentos De la gobernanza nacional Y es Cuando Cuando no hay dinero Que la policía Puede moverse Con mayor facilidad Y estos grupos Quedan minados Verdaderamente De una manera importante Porque cuando le quitamos La cocaína Que si es importante Tenerla aquí en el país Y que este año Tenemos una cifra Impresionante De incautaciones De incautaciones De cocaína Lo cierto Es que la demanda Del producto Que no cesa En los Estados Unidos Que es el principal consumidor Hace que La oferta La oferta continúe O sea Van a seguir enviando droga Desde el sur de América Para trasladarla Hacia los Estados Unidos De América Y que algún resto De esa cocaína Quede acá Para el consumo local Pero que no es tan significativo Lo interesante es Primero Afectar La empresa De narcotráfico Verla no solo Como un problema De salud pública Sino que también verla Como una variable De contenido económico Que viene a cambiar El panorama Por completo De cómo se tiene Que investigar Esta fenomenología Si es solo Con represión O con actividades Preventivas De control Que nos permitan Desarticular las redes Desde el punto Más importante Que es La modalidad económica Desde ahí Se afecta La totalidad De la operación De la empresa En ese sentido Le entiendo entonces Que es más O sea Golpea más Al crimen organizado El decomiso De dinero Que el decomiso De drogas En el decomiso De drogas Tenemos cifras Altísimas Y ciertamente Bueno Las mejores Solo en los primeros Dos meses Leíamos en el boceto Casi se iguala La cifra De decomisos Durante todo el 2013 Pero funciona así ¿No? El decomiso El decomiso De dinero Golpea muchísimo Más a todas Estas estructuras Es definitivo El Repito El mercado Que está En donde Se ha fracasado Y se puede decir Que no se ha tenido O no se ha tenido éxito Es en la prevención Del consumo Siempre van a querer Eso hace Que siempre Se vaya a producir Sin embargo Estas estructuras Necesitan de capital Para poder sostenerse A lo largo y ancho De la región Centroamericana O en donde Se encuentren operando Esto que quiere decir Que nos remite A atacar La estructura Fundamental de la empresa La parte económica Cuando se hacen Incautaciones de este tipo Ya no hay Cómo mantener la empresa Ya no hay Cómo pagarle al chofer Ya no hay Cómo pagarle a los campanas Ya no hay Cómo pagarle A la persona Que estaba corrompida En algún lugar Para permitir O hacerse De la vista gorda Con el paso De algunas Cantidades de droga Importante Estos Estos golpes Económicos Son fundamentales El crimen organizado No es sólo Un problema De salud pública Es un fenómeno También de contenido Económico Y hoy precisamente Lo estaba discutiendo Con algunos expertos Internacionales Que nos visitaron En el ministerio Cómo Costa Rica Logra posicionarse Y revelar Que en efecto Aquí hay trasiego De dinero De manera Importante Sin embargo Cómo se han logrado Optimizar los recursos Policiales Y hacer investigaciones Más precisas A ver Que nos permiten Desarticularlos Hay una correlación Nefasta Terrible Abominable Que es Ustedes la pueden ver Y no soy yo Para revelarla Porque los hechos No se pueden ocultar Con la palma en la mano Cada vez que hacemos Decomisos De cocaína Tan importantes O de dinero Hay una seguidilla De violencia Que es la forma De pago Y de cobro De estas estructuras De Que son muy importantes En el país Por cada decomiso De dólares Significativo De comiso De cocaína Importante Lamentablemente Hemos observado Un aumento En la violencia Y con una Característica Importante Que la victimología Refiere que Muchas de las personas Que han sido Estesinadas Están o estuvieron Relacionadas Directa o indirectamente Con grupos criminales Relacionados a Crimen organizado ¿Cuál es el mensaje? Bueno Que precisamente Introducirse En la vida Del mundo Del crimen organizado Paga O con cárcel Como está Haciéndose ahora Con la mayoría De personas O lamentablemente Con la pérdida De vidas humanas E incluso De personas Inocentes Con esas ráfagas Tan estratégicamente Planeadas Contra determinados Objetivos Que lesionan Y matan Inocentes También Eso lo tenemos Sumamente claro Pero si Si deberíamos Potenciarle el mensaje A las personas Que están inmersas En ese mundo O que han pretendido Propiciarse Para sí De patrimonios Antijurídicamente Otorgados De que no Hay una solución No es una solución Clara Ni concreta Introducirse En el mundo Del crimen organizado Porque usted Solo puede pagar Con cárcel Y muerte Claro Y hay algún lugar Don Celso En donde Se vea ese aumento O esa seguidilla De violencia O es en diferentes sectores Mire Es en diferentes sectores Actualmente La fenomenología Que se ha visto En algún sector Del cantón De desamparados Nos sugiere Nos permite Inferir como hipótesis Válida Que hay una disputa Importante Porque la policía Ha logrado sacar Sacar de circulación Algunos referentes De lo que era El tráfico de drogas Y por consiguiente El capital Se ha retirado Y otros grupos Organizados Han tratado De tomar control De ese mercado cautivo ¿Por qué? Porque donde no impactamos Es en la avidez De consumo Que hay Por eso El aspecto Más importante De la política pública De seguridad ciudadana Que ha desarrollado El presidente Solís Y que hemos desarrollado Desde el pasado También Es enfatizar En la prevención De consumo No dar Espacio O margen De demanda En el mercado Costalicense Para poder Para que esa oferta No sea tan extensa Como la que tenemos ahora Esto debe ser fundamental Más allá que Reprimir organizaciones Criminales Que hay que hacerlo Que decomisar cocaína Que hay que hacerlo Tenemos que afectar A un sector De la población Costalicense Entre los 10 Y los 22 años Que necesitan ser Cubiertos bajo el manto De la prevención Que es ahí Donde el Ministerio De Seguridad Pública Ha empezado a destacar Capacitando niños En las escuelas A través del programa DARE Visitando comunidades En riesgo Y recuperando Espacios públicos Que definitivamente Esto hace Que la comunidad Saque codos Le limite espacios A los A los miembros Del crimen organizado Y puedan dedicarse A sus actividades Son dos fenómenos Pero La estrategia Contra el crimen Organizado en Costa Rica Tiene estas variables Las voy a repetir La primera La transnacional Hay conexión Con otros grupos Mexicanos Colombianos Centroamericanos Para el trasiego De la droga Y la devolución Del dinero El fenómeno Del crimen Organizado nacional En donde hay grupos Que se dedican A la venta Y tráfico De estupefacientes De una manera poderosa Y muy violenta El factor Violencia Que precisamente Genera la acción De estos grupos Criminales Ya lo hemos referido Y hemos sido testigos De esta importante Seguidilla de homicidios De personas vinculadas A grupos criminales Que es importante Otro factor Que se está atacando Importantemente Es la corrupción En la función pública A la sazón De actividades De crimen Organizado Que es fundamental Para poder Frenar Este tipo De actividades Y un factor más Que es el lavado De dinero Producto De esta actividad Criminal Como a través De operaciones Que parecían Ser lícitas El crimen Organizado Está tratando De introducirlas A la economía Costarricense Desestabilizando De esta forma Nuestra economía Formal Y por supuesto El punto más fuerte De nuestra estrategia Es la prevención Es la prevención De consumo Hay que medir A las autoridades En una política De seguridad Pública Una política Pública De seguridad Por lo que Deja de pasar Que yo no me canso De repetir Lo que es fundamental Más allá Que reprimir Es hay que tratar A las personas Adictas Hay que procurar Blindar a la juventud De este contacto Para que todo Este fenómeno Que como usted lo ve Alexander Es de salud pública Y de carácter Económico Pueda sufrir Algún golpe Falta que la región Se una Ya tenemos un proyecto De armonización legal Contra el crimen organizado A nivel centroamericano Y de República Dominicana Se está auspiciando A nivel del SICA A nivel de CONGIP Están redactados Los tipos penales Y se está En esa labor De convencimiento De los que hacen La política criminal De un país Que son los diputados Y diputadas Para poder llegar A un convencimiento pleno De que Centroamérica Debe reaccionar Como región Ante el problema Del crimen organizado Y que si seguimos Actuando individualmente Los golpes Que le vamos a dar A estos grupos Van a ser píricos Porque ellos no tienen fronteras Mínimos Exactamente Son victorias píricas Los que se obtienen Cuando se trabaja Por separado Don Celso Ahora bien Usted dice que Los golpes más fuertes O más eficaces Es al dinero ¿Verdad? Al capital Sin embargo Estos dos golpes Que son muy grandes Son producto de la suerte Porque Tenemos mucha inteligencia Para decomisar cargamentos Pero Pareciera que tenemos Alguna debilidad Para detectar Por donde manejan Su capital Por donde En que negocio Me refiero Y por qué rutas Porque Se da el golpe En heredia Y el golpe En esparza En un retengo Bueno Voy a explicarle algo Randall Sin profundizar mucho En la metodología De investigación Yo soy muy ajeno De revelar Cuáles son las estrategias Seguidas Para llegar A determinados resultados Mucha de la inteligencia Policial Que se recaba Y de otras instituciones Que participan Pero que no se ven Se traducen En acciones operativas Por parte de la fuerza Policial uniformada Que es la que siempre Está visible En muchos de los casos En donde Pareciera ser Golpes de la casualidad Hay trabajo De inteligencia Previo Hay un trabajo Que nos ha permitido Identificarlo Pero Por un tema De estrategia De metodología Es imposible Revelarlo Lo que me está diciendo En español Es que en el lugar Donde hay retenes Tenían información De inteligencia Que podría pasar Todo retenes Que se hace En el país Tiene un motivo Específico Están en un lugar Estratégico Y por algo Hay noticias Hay retenes Que hacemos En algunos lugares Del sector De Escazú Que van dirigidos Exclusivamente A los robos De viviendas Y cuando Se reporta Ya al 911 La aparición De este fenómeno Hemos logrado Tener una capacidad De respuesta Más rápida Y oportuna Hay otros lugares Donde los retenes Están estratégicamente Colocados Para detectar droga Que es Cuando se recibe La información Por parte De las oficinas Que trabajan En la parte De investigación Que necesitan Traducirla Inmediatamente En operatividad Y se puede Presentar a la prensa En muchas ocasiones Como hallazgos Como producto De la casualidad O también Como producto De la información De inteligencia Debidamente analizada Que tiene éxito Lo ingrato De las policías Que hacen O los servicios De inteligencia Es que permanecen En la total Y absoluta Clandestinidad Y el rédito Se lo lleva Solo una institución Pero si hay un trabajo Muy mancomunado Y por supuesto El factor suerte También no es nada Delenable En este tipo De situaciones Hay momentos En que se alinen Las estrellas Mire que ya llevamos Más de 23 toneladas De cocaína Ahora con el presidente Luis Guillermo Solís Y casi 12 millones De dólares Incautados En narcotráfico Yo tenía La mayor expectativa De cumplir Las expectativas Del presidente Solís En cuanto al trabajo De seguridad ciudadana Y de la población Costarricense Pero cuando uno Sobrepasa Estas cifras Se pregunta ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar En el año 2015 Si podremos Superar o igualar Lo que estamos haciendo? Son réditos Muy importantes Muchos Producto De la actividad De investigación Policía De policía Tenemos la mejor policía Del mundo Que trabaja en Costa Rica Al servicio de la policía De control de drogas Así ya fue galardonado Reconocido internacionalmente Y el talento humano De nuestra policía Está siendo adaptado Por otros países De la región Que creen firmemente Que la política pública De seguridad ciudadana De Costa Rica Es la ruta correcta Teniendo claro Por supuesto Compañeros Que en seguridad Nunca es suficiente Siempre hace Siempre falta algo más Y siempre hay Motivos para Que se den más críticas Para que nos den Oportunidades de mejora Pero la estrategia Si se sostiene En el tiempo Va a ser una estrategia Muy efectiva Para los costarricenses Del mañana Yo no le voy a pedir El nombre del muchacho Pero fue un muchacho Que trabaja en la policía De control de drogas Que fue premiado Entiendo ¿verdad? Si señor Fue galardonado Como el mejor policía Antidrogas del mundo Un compañero Que sirve en la policía De control de drogas Acá Y que no puede salir En noticias Y que no salen noticias Que nadie lo conoce Y que únicamente Puede negocijarse Ese éxito A nivel interno Con sus compañeras Y compañeros Pero Costa Rica Le está muy agradecido Esos son los héroes anónimos Que hay en todas las regiones Es tan egoísta Que sólo el ministro de seguridad Pueda salir O el fiscal general O el director del OIJ Porque somos cara visible De una gran cantidad De personas Que están dando la vida Por Costa Rica Y aquí hay un factor Que no se puede quitar méritos A todo el trabajo Que han hecho Que es la cantidad De decomisos Que se han hecho en droga Y en dinero Que usted mismo Acaba de mencionar Pero esto significa Que ahora por esta región Pasan mayor cantidad De droga O hay más crimen Organizado O también Hay que darle créditos Al cien por ciento A todo el trabajo Que se está haciendo En toda la región Hay varias cosas Que hay que valorar Estamos llevando luz A donde antes había oscuridad El trasiego de drogas Por helicópteros Por aviones No fue que empezó El año pasado O hace dos años Es que hasta hace dos años Hace tres años Tenemos la capacidad Instalada en el país De tener un control De nuestra soberanía aérea Y al menos detectar Ese tipo de actividades Pero usted recuerde Desde la revolución Sandinista en el 82 Como se mencionaba Que pasaban aviones Por este país Y que se penetraba Nuestro espacio aéreo Y como En la detención Del capo Pablo Escobar Quedó claro Que el trasiego Vía aérea Se daba por los países Por la región centroamericana ¿Qué pasa? Que ahora hay más oportunidades De poder llevar Como dije Luz a esa oscuridad Que existía Y darnos cuenta De la totalidad De la fotografía Si es que todavía Tenemos clara De cómo está La situación De narcotráfico Porque repito Los Estados Unidos Nunca ha logrado Bajar la tasa De consumo De droga Al año Siempre va en aumento Entonces Esto quiere decir Que siempre va a haber Una alta demanda Lo que significa Que nuestra policía Está Dándolo mejor Está haciendo Acciones operativas Que impactan En el tema De cantidad de toneladas Sin embargo Siempre Ese mercado cautivo Que está en los Estados Unidos Y también en la región Debe ser satisfecho Por alguna forma Hay gente que dice Ustedes agarran una tonelada Y por otro lado Pasan cinco Esa no es una hipótesis Nada despreciable Lo cierto es que antes No agarrábamos Ni siquiera una tonelada Hay otros países De la región Que en lo que lleva del año No tienen ni siquiera Una tonelada de cocaína Incautada Y están en la misma ruta Que Costa Rica Esta es la policía De las más pequeñas De la región Y la que es más efectiva Nosotros tenemos tres policías Por cada cien mil habitantes Que en realidad No es una cifra Muy significativa ¿Se necesitan más? ¿Más policías? Se necesita una mayor calidad En las investigaciones Yo he abogado Y reitero Que incorporar La modalidad De la auditoría forense En las investigaciones criminales Debe ser fundamental Repito Porque Si nos concentramos En la parte visible De las estructuras El que vende la droga El que trasllega el dinero Y no estamos llegando A estos criminales De cuello blanco Que obtienen las ganancias De legitimar Este capital Estas personas Que detenemos Son reemplazadas En cinco minutos Alexander Esta es la estrategia Una investigación De mayor calidad Requiere de contratar Más y mejores profesionales Que tengan una orientación Hacia Lo que he reiterado Y lo que es el tema Central del programa El factor económico Del crimen organizado Si hay una visión De que esto Es un problema De carácter económico Va a haber más posibilidades De impacto A la estructura criminal Este es el desafío Que tiene Costa Rica Que lo está cumpliendo Mejor que otros países Y lo está comprendiendo Pero reitero Tenemos plenamente claro Que falta más Don Celso La auditoría forense Cuando usted se refiere A esto Es por ejemplo Que detengan A tres vendedores En la Uruca Porque estamos aquí Detienen a tres vendedores En la Uruca La auditoría forense Lo que hace Determina Que relaciones Tenían estos tres vendedores De donde obtenían la droga Ese que les dio la droga De donde la obtienen Esa es la auditoría forense ¿Qué se hace con las ganancias De ese dinero? ¿En qué se invierten Esas ganancias? Es tan importante En Limón En un momento Determinado histórico Lo comenzamos a aplicar No solo allanábamos La vivienda Donde se vendía la droga Y deteníamos a la gente Sino que comenzamos A decomisar las viviendas Y en sentencias condenatorias Aplicaba el comiso Sobre casas de habitación Porque la casa La habían comprado Con plata Lográbamos acreditar eso Hay un bar En este momento Que sirve de bodega Para la fuerza pública En Limón Que cayó en comiso Y esto es una afectación Importante A esas pequeñas estructuras Tenemos el Instituto Costa Licencia Sobre Drogas Con una cantidad importante De vehículos Que le hemos quitado Al narcotráfico De propiedades Que está administrando En este momento Que se le han quitado Al narcotráfico Y que esto Verdaderamente lastima Y lesiona Esa operatividad Porque repito Yo podría Detener algunas Cuantas personas Pero si yo me voy De aquí Del programa Matices Y me llevo la billetera Y las llaves del carro De Randal Rivera ¿Cómo se va a ir Ese para su casa? Verdaderamente Le estoy trastornando Su operatividad Si lo dejo sin dinero Si le cancelo Las tarjetas de crédito Las cuentas de ahorro Si le quito El teléfono celular Se le da Lo que se denomina En derecho Una muerte civil A la persona Y más allá Que reprimir A todos estos grupos Criminales Podríamos cercenarles Estos brazos Con operaciones Guiadas por Auditorios forenses Que nos permitan Impactar económicamente Las estructuras Que es fundamental ¿A quién le toca Esa parte? La policía De control de drogas Y al organismo Investigación judicial Y por supuesto Que la fiscalía Contra el crimen organizado Bajo la dirección De la fiscalía De crimen organizado Hubo una gran visión Al crearse la fiscalía Ajunta contra el crimen organizado Y ahora Se promueve En la región La REFCO Que es la red De fiscales Contra el crimen organizado Que el fiscal general Jorge Chavarría Guzmán Es el presidente Secretario general O presidente De esta red Que permite Un trasiego Más importante De la información Que esto es fundamental Observar Poder discernir Cuando es crimen organizado Y tampoco Perdón la expresión Prostituir el término Y llamar a todo Crimen organizado Va a permitir Que nuestra policía Se catapulte Se posicione De manera Muy importante Con los jueces De la república Y que mande Esa señal de credibilidad Que necesitamos Cuando estamos En presencia De una red De crimen organizado Y cuando estamos En una simple Y pequeña estructura Por eso La creación De esta fiscalía Es un paso importante Es un salto cualitativo Necesario Y una red De fiscales Contra el crimen organizado Que está ya funcionando A nivel de Centroamérica Requiere todo el impulso Que se le está dando Está verdaderamente Operando con importancia Yo quería enfatizar Don Celso En el tema De los policías Decía usted Que se necesita Más calidad En la investigación Tenemos tres policías Por cada cien mil habitantes Y a mí me llama Muchísimo la atención Como la fuerza pública Ha logrado mantener Una imagen positiva Con somos la gente Que te cuida Con estamos Con usted De su lado Cuidando Su seguridad Y aquí inclusive Consejos para padres En vacaciones también Nos dice Marco Vinicio En Twitter Soy un ciudadano Que está a gusto De tener una policía Más activa Y cerca de la gente Pero en ese sentido Necesitamos Ciertamente Usted lo ha dicho Mayor calidad En las investigaciones Pero con más policías Podríamos bajar Los índices de inseguridad Hay una Innegable cifra En lo que es La mayor inversión En seguridad Y la reducción De la tasa delictiva De un país Cuando me corresponde Defender El presupuesto Del Ministerio de Seguridad Pública Yo se lo llevo Una filmina Para mostrarle A los diputados Del Congreso De la Comisión En donde yo Le logré acreditar A los diputados Como en la medida En que el gobierno Dejó de invertir En un momento determinado Costa Rica sufrió Los peores niveles De inseguridad Del mundo Casi 629 homicidios En un año Que era una cifra Espeluznante Tuvimos una Taza de homicidios De 11.8 Por cada 100.000 habitantes ¿Y cómo se reversa eso? Bueno Con una mayor inversión Y esto nos lleva A señalar Veementemente Que cuando estamos Hablando de seguridad No es un gasto Es una inversión Que se devuelve De manera muy tangible Paralelamente a eso Si le estamos Llegando más A la comunidad Más a la población A través de redes sociales Quien le está hablando El director de la policía Y el resto del cuerpo visible Del Ministerio de Seguridad Se ha apoyado muchísimo En los profesionales De la comunicación Del Ministerio Que nos han dado Esa guía importante Para saber Cuándo transmitir Cuando yo empecé En el Viceministerio Tal vez era un poco Más visceral Y no creía No estaba tan conveniente Convencido del trabajo Que podría hacer Un profesional De la comunicación Acompañando a un político Y cuando ya usted Se da cuenta Del nivel de impacto Que esto puede tener O sea De hacer caso En palabras más castellanas De hacerle caso Al profesional Que es el que lleva El timing correcto Y el que está midiendo Cómo están los tiempos Los está monitoreando Hace que La imagen La credibilidad Y la confianza ciudadana Se mejoren Y para eso son Y ha mejorado un montón ¿Verdad? Yo estoy completamente Convencido de eso En algún momento Yo tenía algún grado De reticencia Hacia escuchar Esos comentarios O las observaciones De mis compañeros Del Ministerio Que trabajan en periodismo Pero cuando inmediatamente Me di cuenta Del daño Que podía estarle causando A la institución Al no acatar Las sugerencias O el guión Que precisamente Para comunicarse Me estaban estableciendo Dimos un salto cualitativo En confianza ciudadana Ahora yo tengo La posibilidad De conversar Con una gran cantidad De personas Gracias a las redes sociales No cometer No cometer imprudencias En el uso De las mismas Y por supuesto A la hora de expresarnos O acudir a entrevistas Como estas Pues recibir Las instrucciones propias ¿Para qué? Porque hay periodistas Que con preguntas Muy certeras Pueden provocar Una muerte política De alguien A propósito De este programa Que es tan Controversial En algunas ocasiones Hay que venir Sumamente preparado Y por supuesto La consulta obligatoria Con los profesionales En la comunicación Sería mi consejo Para el próximo Ministro de Seguridad De este país O para quien sea Que se pueda Desenvolver O desarrollar En el ámbito público Dan muchísimo acompañamiento Y dan muchísima seguridad Uno tiene que saber Comunicar Lo que quiere decir Y para eso Hay profesionales Que lo ayudan A transmitir el mensaje La valiosa herramienta Que consiste La comunicación Aceptiva y correcta Por parte de una institución Me ha quedado más que clara Logramos posicionar Al Ministerio de Seguridad Pública De ser una de las instituciones Más desacreditadas En algún momento A nivel nacional A estar en número uno A estar en la parte De la Cruz Roja Esto De ahí ya no nos podemos bajar Y es responsabilidad No solo del ministro Y de sus compañeros Sino que Una gran responsabilidad En la que se ve inmersa Ahora nuestro equipo De comunicación Están en un zapato Porque no pueden retroceder Tienen que seguir comunicando De la manera correcta Y esto hace Que la gente confíe más En nosotros Y nos den información Yo recibo información En mi cuenta de Twitter De narcotráfico De ventas de droga De donde hay armas De delitos Y la gente siente Que respondemos Que estamos respondiendo Gana uno confianza Y que esto es fundamental La credibilidad Para poder gobernar Correctamente Es muy 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 Imprescindible Precisamente Con respecto a esto Que se señala La comunicación ciudadana Es evidente Que últimamente Se han hecho muchas campañas Donde a la gente Se le dice denuncie ¿Qué impacto ¿Qué impacto ha tenido esto En los decomisos Que se han hecho Hasta el momento? Ah muchísimos La línea 1176 Quisiéramos ampliar Más todavía Las capacidades del número Y satisfacer Con cantidad de policías Los requerimientos ciudadanos Porque la participación Ha sido increíble Tenemos un app De fuerza pública También Que se llama seguridad Que usted puede reportar También denunciar en línea Lo que está pasando Y este Asaltos Asaltos Robos Violencia intrafamiliar Y eso Nos obliga a responder Muchísimo Y muy rápido Pero cuando En la medida que aumenta La cantidad de denuncias Que en Costa Rica Ha empezado a aumentar De acuerdo al Estado De la Nación En un 8% al año Que la gente Para desmitificar Es que Eso que la gente dice Que ya no se denuncia No al revés Se denuncia casi un 8% Más por año Este La gente tiene más confianza Nos obliga a responder Y es ahí Donde está el desafío Y el reto de esto No solo decir Si entiendo Y conozco su denuncia Pero lo que hay que hacer Es hacer algo La gente tiene que sentirse Más segura Con operatividad De esas informaciones Y por supuesto La pregunta Es muy muy importante Esa confianza Ese músculo de confianza Que hemos generado Con la comunidad Nos ha hecho formar Alianzas Que son muy poderosas Y que nos han Y han puesto Descubiertos Organizaciones criminales El 1176 Funciona 24 horas Funciona 24 horas Lo atienden En la policía De control de drogas Es completamente confidencial No hay que identificarse No hay que identificarse No hay que identificarse Nada más dar la información Estas informaciones Se trabajan En la policía De control de drogas Con dirección funcional De un fiscal Del ministerio público Y se logra Traducir en operatividad Muchas de las ventas De drogas Que estamos Reventando Si se dice así En el argot policial Todos los días Son producto De información ciudadana Que entra Al 1176 Gente que se queja De que cerca De su vecindario Hay alguien que vende droga De la gran presencia De drogadictos En tal lugar Todo esto llega Al centro de acopio De la policía De control de drogas Y se responde No con la rapidez Que todos quisiéramos Porque yo quisiera tener Unos 5 mil agentes De la policía De control de drogas Para dar la respuesta Inmediata Pero si se logra atender Y si la gente Puede materializar Que lo que está diciendo Se usó pago Y la del app Porque la del app No es confidencial Uno tiene que registrarse Con la cédula Al inicio Lo que pasa es que Uno pone donde está El asalto Y lo georreferencia Y ahí llegan Nos permite georreferenciar Donde se está dando El evento Y muchas veces Coincide perfectamente Con los mapas de calor Que tenemos O sea la policía Está cerca Pero ahí si tienen Que responder rápido Porque las llamadas Al 1176 Es para decir En la esquina del barrio Venden droga Los reportes por app En este instante Están asaltando una casa En tal lugar Es correcto Esto nos obliga A tener un margen De respuesta Muy muy rápido Y le voy a contar Randal El último corte Que teníamos Era que 22 mil O 23 mil personas Ya habían descargado El app Y le digo Con mucha satisfacción Que las capturas Que hace la fuerza pública Aumentaron en un 300% Mucho en relación A la ubicación En este mes En este primer semestre Del año Y en esta parte Que vamos en el segundo semestre Vamos a terminar Con cifras récord De detenciones en flagrancia 300% Más detenciones Que el año pasado Más detenciones Que el año pasado Solo en el mes de octubre Rompimos el récord Nacional de capturas En flagrancia Que creo que es superior A 630 detenciones En flagrancia Y estamos jugando Jugando no Manteniendo plenamente El control de la estadística Diario Estamos en el día Faltan 64 días Para que termine el año Han asesinado 325 personas En el país Han robado En más de 11 mil lugares En el país Todo está mapeado De manera tal Que la optimización Del recurso policial Es importantísima Tenemos a la policía En el lugar En donde la gente La necesita Por supuesto Reitero otra vez Nunca es suficiente Cuando se trata De seguridad ciudadana Estos datos Que nos estaba dando ¿Eran ejemplos O son ciertos? Lo de los 325 Asesinados al año Sí, sí, sí A este momento del año Ya le voy a dar El dato más preciso Porque es algo Que hay que andar Siempre a mano Para tener Ese tipo de comunicación La Estamos en el día Número 322 Perdón 305 del año Y tenemos Poco más de 325 homicidios Para el año pasado En el mismo Periodo temporal Teníamos casi 380 ¿Qué quiere decir? Que hemos reducido La cantidad de homicidios Aunque se ven más Porque han sido Terriblemente nefastos El sábado Tres personas El primer día Del mes de noviembre Que fue Muy, muy, muy Lamentable Nos permite tener Un control Exacto De cómo vamos Y cuál En qué tiempo Se encuentra La fuerza pública Y si lo medimos Aunque sea una muerte Al año Es lamentable Lo que sí le puedo decir Es que ha muerto Menos gente Que el año pasado Pero con que se dé Una Siempre Eso va a dejar O va a significar Que no es suficiente Con una vida Pero estamos salvando Más vidas Que antes Ahorita que usted Decía Don Celso Que la policía Está donde la gente Lo necesita Y ciertamente Los índices De criminalidad Han tenido Una reducción En las últimas Mediciones Pero sigue existiendo Esa percepción De inseguridad De que no puedo Caminar por las calles De que por un celular Me van a asaltar Recuerdo hace un año Por ejemplo Que a un muchacho En un autobús Le dispararon Por robarle el celular En el cachete Le dispararon En el cachete Y también hubo un caso Recientemente también Que lastimosamente Le cobró la vida A un muchacho Por robarle el celular Realmente Costa Rica Es un país seguro Bueno Le voy a explicar Precisamente Antes voy a aclarar El dato Para tenerlo más claro Estamos en el día 306 Y tenemos 326 homicidios Para tenerlo Con mayor precisión Y el año pasado Fueron 380 Lo que según Nuestra calculadora Aquí a la izquierda Correcto Es un 14% menos Exactamente En algunos lugares Como San Carlos Por ejemplo Logramos reducir En un 77% La cantidad de homicidios Que es una cifra Nada despreciable Pero hay otros Lamentablemente Donde se nos ha Logrado O se nos ha disparado ¿Quién es? ¿Dónde? San José Específicamente Desamparados Donde tenemos Un problema Que hemos relacionado No todas las muertes De desamparados Porque es una ingratitud Relacionado Actividades de crimen Organizado Solo en San José Al día de hoy Hoy estamos ¿Qué es de noviembre? Cuatro Hoy estamos Tres Tres de noviembre Han sido asesinadas Seis personas En San José El 3 de noviembre Dos por día Que es una cifra Que preocupa Y que definitivamente Nos hace volcar El recurso policial A determinados lugares En donde está La papa caliente En este momento Usted me refería Ahora Alexander El tema Si realmente Somos un país seguro Lo que ha pasado Este tema Del disparo En el cachete Al muchacho Fue muy impactante Pero también Le voy a decir Que hemos hecho Aumentado 300% La cantidad De capturas De ese tipo De personas Lo que ha dejado De pasar Es muy significativo Sin embargo Lo que pasó Es imborrable Lo que pasó Definitivamente Causa ese menoscabo Que usted está señalando No sé todavía Lo recuerda Claro Fue hace uno o dos años Que fue ese Ese sido tan violento Y no se vuelva En la memoria De los costarricenses Pero lo que sí se vuelva En la memoria De los costarricenses Es por ejemplo Que hubo menos asaltos El año pasado Que el año tras anterior O sea La parte buena Es muy complicado Y es en lo que Estamos trabajando Muy fuertemente Con nuestro equipo De comunicación De que la gente Nos mida Como repito Por lo que deja De pasar Que es el lema Que tiene ahora El Ministerio De Seguridad Pública Para todas sus actividades Y hay hechos Que son imborrables Todavía nos recordaremos De la masacre De Arajuelita Cuando pasó Y hay gente Que no va a Arajuelita Por la masacre Que hubo El 6 de abril Del año 1991 Si no me 89 o 91 89 Que no va A la cruz de Arajuelita Por esa masacre Que hubo Hace más de Más de 21 De estos años Son temas Que son complicados Desvincularse Y desligarse Y no pretendo hacerlo Lo que si quiero decir Es que pasan menos oportunidades No hay país Del mundo Que no sufra Problemas de delincuencia Ha sido muy simpático Yo le voy a decir Que las veces Que he sido víctima De la delincuencia Ha sido Cuando he estado Fuera de Costa Rica Específicamente Específicamente Los tres asaltos De los cuales he sufrido Ha sido cuando he estado En Estados Unidos Allá donde me han asaltado Tres veces Aquí en Costa Rica No Y aquí en Costa Rica Yo camino solo También voy a la feria También voy a la playa También a veces Hago que juego bola O sea Y tengo algún grado De precaución Sin embargo También a veces No podemos valorar Lo que está dejando De pasar en este país Como región Y como Cuantitativamente Hay menos cosas Dice Dice En Twitter Si Susana Soto Dice Pero medir la seguridad Por muerte No está bien Don Celso No respondió A la pregunta De los asaltos diarios Bueno Los parámetros Internacionales Para medición De la violencia Nos señalan A la cifra A la tasa de homicidios Que son los que Los que permiten Medir el nivel De seguridad ciudadana Y le voy a hablar El tema de robos Y de asaltos diarios Eso causa una distorsión Y un trastorno En la estadística Porque Costa Rica Después del 2009 Da un salto En su política criminal Salto o no salto Pero lo cierto Es que elimina Las contravenciones De hurto Entonces Ahora Eso dispara La estadística De hurto Porque si yo me llevo De aquí Esta tasa Que no valía Que no vale más De la mitad de la cuantía En ese momento No era delito Pero si me la llevo ahora Usted puede ver A Susana Randal Y Alexander Y Zela Que en este momento Hay gente purgando Prisión preventiva Por robarse un atún O un boli De un abastecedor Porque es delito Antes no era delito Entonces ese cambio En la política criminal Que viene del Congreso De la República Hace que la estadística Aumente de manera Desproporcionada En el país Y poder referir O que venga O aparezca Un mago Un ministro Que diga Que va a poder reducir La tasa de hurtos Con la política criminal Que tenemos En donde hasta el hurto menor Está sancionado Está completamente equivocado O viene a mentir Porque si yo salgo de aquí De Monumental Y me robo un limón Que está del palo De aquí afuera En el patio También constituye delito Y puedo ir a pura prisión Y ya hemos visto Que hay gente En prisión preventiva Por robarse un atún De un supermercado Estas condiciones De política criminal Hacen que la estadística Internacional Nos obligue a medir Por la tasa de homicidios Que es una variable Que es sancionada En todos los países De Latinoamérica Por eso países como Chile Países como Argentina Que tienen mejores niveles De seguridad ciudadana En cuanto a la tasa De violencia Tienen desmejoras En cuanto al tema de hurtos Porque su política criminal Sanciona absolutamente todo Para algunos críticos Del sistema penal Es un sistema muy invasivo Es un sistema Que tipifica absolutamente todo Y responde a corrientes De populismo punitivo Pero, repito Quien hace la política criminal De un país Es la asamblea legislativa ¿Y a usted qué le parece? No le toca a usted Pero si es un protagonista importante ¿Qué le parece esta política? Bueno, si tuviéramos La inversión de recursos Necesaria Podríamos trabajar Con una política criminal Tan severa Como la que está ahora Pero definitivamente Tenemos que dosificar Los recursos Y utilizarlos En donde verdaderamente La población pueda Sentir el impacto De la fuerza pública Antes si no se robaba Algo menor ¿Cuánto monto No era la mitad La mitad del salario base? O sea, 150 mil colones Cuando se usaba Esa frase popular Que le decían A uno de los tribunales Que si vale menos de tanto No le toman la denuncia Eso era Era parcialmente cierto Es una contravención Y los tribunales de justicia A usted le toman la denuncia Por todo El derecho de denunciar Está en la constitución Lo cierto es que Lo va a tramitar Un juzgado contravencional O el ministerio público Dependiendo de La cuantía En ese momento Hoy no Hoy todo lo transmite La fiscalía Hoy todo lo ve La policía Y esto necesariamente Nos obliga a decir Que hay una distorsión En la estadística Provocada por nosotros mismos Al tipificarlo todo Que esté malo O esté bueno No voy a referirme a eso Lo cierto es que La tipificación de conductas La gran tipificación De conductas Que hay en este país Hace que La estadística Delitos contra la propiedad Pueda verse distorsionada No, pero ya usted dijo No dijo que está malo Nada más dijo Que para hacer eso Hay que necesitar Un montón de plata Dice Amaretto En Twitter Me gustaría que don Salzo Nos diga Si esta cifra es correcta Es una nota Que sacaron Los colegas De Canal 9 Que dice Que el promedio De asaltos En sábado Se sube En los últimos Dos meses Del año De 9 a más Bueno No quiero Este Pero es que hay sentido Como un no Es por los aguinaldos Y todo esto Mañana Desde la presidencia De la república Se va a hacer un anuncio Muy importante Sobre esos temas Nosotros estamos Como que Medimos Medimos Don Boris o Stephanie Me pueden ganar las orejas Si no quisiera Nos estamos yendo Yo sé que sí Pero nosotros tenemos Estamos viendo Desde el futuro del país Es muy lógico pensar Que primero Con la llegada De las navidades Con el millonario Pago de aguinaldos Que sale el 3 de diciembre Ya la calle No sé cuándo Lo pagan aquí En Monumental Pero me imagino Que por ahí Debe andar La gente Que quiere propiciarse De la plata De los buenos Va a estar más atenta Y esto obliga Que la policía Extreme medidas De protección Extreme medidas De seguridad ¿Por qué? Porque definitivamente Noviembre y diciembre Son los meses En que hay más dinero En la calle Entonces van a Anunciar los detalles Del operativo aguinaldo No me hagan revelar Información que no estoy Autorizado Una navidad azul Una navidad azul Dice 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 Juan José Andrade Sí Dice Randall Romcu Uno escucha Que meten Y meten gente A la cárcel Y en el otro bloque Vamos a tocar Este tema de la plata De comenzar Al narcotráfico Y las cárceles Siguen iguales ¿Por qué con la plata De la droga No se hacen cárceles? Es una pregunta pendiente Que ya será punto Para el siguiente bloque Dice Luis Elizondo Que hay una cierta Percepción del pueblo De que las flagrancias Al final no sirven Para nada Porque al final Los sueltan Dice Lalas Que Ojalá algún día Toquen el tema Como se ve Demasiado light La entrevista Ahora resulta Que es una exposición De logro De Don Celso Dice Luis Elizondo ¿Por qué la diferencia En comparación Al año anterior? ¿Qué nos estaba haciendo Hace un año Con el tema De las muertes? Parte de las preguntas Dice Con usted Don Celso Yo aprecio mucho Lo que nos cuenta En Twitter Pero a diario En la calle No nos sentimos seguros Dice Amaretto Dos con cincuenta y cuatro Vamos a la pausa Regresamos con más De Matices Matices Dos con cincuenta y nueve Minutos de la tarde Estamos con Don Celso Gamboa Ministro de Seguridad Pública Con nosotros Aquí en Matices Hablando del golpe Al narcotráfico A mí siempre me ha llamado La atención Yo no voy a demeritar Al IAFA Creo que hace un gran trabajo Pero la mayoría De recursos De comisados Al narcotráfico Don Celso Van Hacia el IAFA Y el treinta Creo que es el setenta por ciento El treinta por ciento El resto se reparten Su policía control de drogas Ministerio de Seguridad Policía Judicial Y el resto de cuerpos represivos Es correcto Randal La ley ochenta y dos cero cuatro Fija por ley El destino de los fondos Entonces por eso Es que no se pueden usar Para hacer más cárceles No se pueden Sino que tienen Tienen una 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 vida específica Creada por ley Si le da Pero de los dos millones De dólares Setenta por ciento Va a ir al IAFA En principio debe ir a IAFA Se invierten Le generan réditos Al Instituto Costalicense Sobre Drogas Que está terminando De construir El centro de intervención De las comunicaciones Telefónicas En el Poder Judicial Que es un proyecto Muy ambicioso Y que va a permitir Tener Que tendrá claves Consoladas Bueno Espero No está bajo mi control Pero estoy seguro Que así va a ser Que precisamente Nos va a permitir Tener más Mayores y mejores Herramientas Contra el narcotráfico Y un gran porcentaje Que es importantísimo Se usa en el tema De tratamiento De la persona adicta En Costa Rica Todos En las familias Ambigos Vecinos Tenemos Conocemos a alguien Que ha estado Avasallado Por el flagelo De las drogas Y sería muy deleznable Que fomentemos Una sociedad Que los desprecie Sino que tenemos Que crear una sociedad Que permita ayudar Y en este caso El dinero que le quitamos Al narcotráfico Nos ayuda a curarlos Y a tratarlos Esta es la Costa Rica Solidaria A la que nosotros aspiramos No una Costa Rica Eminentemente represiva Porque no tiene sentido Hay algo importante Que nos mete a la discusión También el auditor Ciudadano En Twitter Él nos habla Don Celso Sobre los guardas De seguridad privada Dicen que no aportan nada A la seguridad nacional Yo no sé si usted Tiene alguna estadística O alguna experiencia De cuánto La seguridad privada Ayuda Precisamente A reducir los índices Bueno Son un elemento Disuasor importante Tenemos ahora 948 Empresas de seguridad privada Registradas Ante nuestra dirección De servicios De seguridad privada Que está Procurando Hacer El mayor Y mejor control En cuanto a las personas Que están inscritas Quienes son Dónde están Y tenerlos mapeados ¿Cuánta gente hay? Estaban inscritos Casi 38 mil O 40 mil Guardas privadas Pero en realidad Lo que no se había hecho Era una depuración Del sistema Entonces la gente Tenía la simpleza De decir que en Costa Rica Hay más guardas privadas Que policías Lo cierto es que En algún momento Randall Rivera Se metió como vigilante privado Se inscribió como tal Pero desde hace 15 20 años Ya no ejerce En ese oficio Entonces No se hizo esa depuración Ahora que ingresamos Al sistema digitalizado Que se llama Control Pass Estamos tratando De depurar La base de datos Para poder saber Quién es quién En cada una de las empresas Hicimos un sistema Con requisitos Que obliga a saber Por ejemplo Si están al día Con la caja Si han cubierto Algunas otras obligaciones Que no ha permitido Que muchas empresas Se puedan meter Dentro del sistema De control Ha servido Ha servido para depurar La seguridad privada Definitivamente es una necesidad Es un servicio auxiliar De policía Y que cubre No suple Sino que cubre No suple Algunas necesidades De seguridad Como Que no podríamos estar Prestando en estos momentos Como en los móviles Como Centros privados Donde hay una alta Concentración de personas En los bancos Por ejemplo Que se ha fomentado Una cultura de seguridad Privada importante E incluso Algunas instituciones estatales Han echado mano De estas empresas Como outsourcing Para no utilizar Elementos de la fuerza pública Para cuidarlas Porque creemos nosotros Que la fuerza pública El uniformado El hombre de azul Debe estar en la calle No cuidando edificios En este caso O eventos Que no privados Este es la El aporte Que da la seguridad Privada Al país Que es importante En el tanto y en cuanto Las personas Tengan la capacidad Y puedan conocer Que están Contratando a una empresa Seria A una empresa Reconocida Y estamos en nuestra Página del Ministerio De Seguridad Pública Procurando brindar Esa información Para que usted sepa Con quien está contratando Porque esto es Esto es fundamental ¿Cuál es la estimación Que tienen ustedes De guardas de seguridad Privado que hay en este momento Activos? En este momento Podríamos estar hablando De acuerdo a lo que tiene Don Elber González Y me puede desmentir Y puedo caer En una imprecisión Pero estoy hablándole De poco más De 15 mil 17 mil Agentes de seguridad Privada Activos Laborando en este momento Que si Nos obliga Le plantearon La directriz De no crecimiento Pero repito Hay una costumbre Arraigada Aquí en este país De no desinscribir Al que sale De la empresa Y quedan Entonces Es por eso Que tienen que ir A arreglar Los problemas Con la caja Porque quedan en planilla Los acusan De detención indebida Y resulta que El señor había dejado De trabajar Hacía muchos años Y no lo desinscriben Esa cultura Empresarial del TICO En el orden En el manejo De su información Provoca ese tipo De distorsiones Que estamos procurando Solventar Pero es un problema Que tiene muchísimos años Y ahora Que los estamos enfrentando Es que podemos ver Esa realidad Antes no tenía Una estimación Don Alexander Cuántos guardias privados Teníamos en el país Laborando realmente Porque le decían a uno Son más que la fuerza pública Pueden tomar el país Pero cuando ya usted Lo ve en perspectiva Lo cierto es que No tienen Esa preponderancia Que la gente quiere creer Volviendo a la Parte de los decomisos Si los bienes Que se incautan Al narcotráfico ¿Hay alguna restricción Que diga En qué no se puede Invertir estos dineros O estos bienes? Bueno Las restricciones Están impuestas por ley Estamos para parte De tratamiento de la persona Para represión Para prevención Que impone Destinos específicos Por ejemplo Muchos de los vehículos Que se decomisan Están al servicio De la policía De control de drogas Están al servicio Del organismo De investigación judicial El carro En el que yo ando Oficial Es un carro Que en algún momento Predicionó a una estructura Criminal Se le decomisó Y ahora está puesto Al servicio del país Las avionetas Mire Fíjese usted Que nosotros tenemos Veinte aeronaves De las cuales Todas han sido De comisadas En el narcotráfico Pero en este caso ¿Cómo se establece? Porque bueno Por ejemplo Uno no le va a dar Una avioneta Al IAPA ¿Se establece algún Por supuesto Hay criterios técnicos Para poder discernir Si es una embarcación Va a ser el Servicio Nacional De Guardacostas Necesariamente Que la reciba O bien Alguna asociación De desarrollo De alguna comunidad En una isla Por ejemplo Que ocupa Transportarse O trasladarse También Algunos vehículos Son donados Como chatarra O son donados También para que Se pongan al servicio De algunas comunidades Esto a criterio De la Junta Directiva Del Instituto Costarricense Sobre Drogas La idea es que La inversión que se haga En la comunidad Impacte en labores De prevención Y de ayuda comunal Que es donde El ICD está llamado A marcar la diferencia Y a ser el ente Vector de esa política Pública De materia antidrogas Para que definitivamente Impactemos Lo más importante Que es El tema del consumo En Costa Rica Blindar a los costarricenses Del consumo de drogas Que es lo más importante Dice Lalas Que hasta el momento Según la entrevista Y don Celso Todo está bien Superados apenas Por Suecia Y Suiza Don Celso ¿Cuál es el Sí, bueno Yo voy a agregar ¿Cuál es El Donde falta mejorar Del Ministerio De Seguridad Pública El hierro Del Ministerio De Seguridad Pública Nos falta Impactar En presencia policial En mejorar Las instalaciones De nuestro ministerio Hay 180 Delegaciones Que no están En las mejores condiciones Para poder exigir Un servicio De seguridad ciudadana De primer mundo Costa Rica Debe tener claro Que debe invertir A ese nivel Estamos procurando Mejorar las condiciones De nuestros empleados Pero no es un tema Que se resuelve De la noche a la mañana Con el presupuesto Que tenemos En el PESAMOVIT Seguridad Vamos a construir 14 delegaciones Comandancias de policía De casi 2 millones De dólares cada una Para procurar mejorar Pero ¿Qué nos falta? Más llegada O más presencia En este momento Estamos sometidos A una restricción De crecimiento Que me obliga a mí A replegar a la fuerza pública Nosotros perdemos 60 hombres y mujeres Por mes Que se van De la empresa Ministerio de Seguridad Pública Y el margen De reposición Es de 7 Por cada Por cada Una de las personas Que se van ¿Y por qué se van? Renuncia A jubilación Somos 18 mil empleados Es grandísimo El Ministerio de Seguridad Pública Después del MEP Somos el ministerio Más grande Entonces hay una Hay La empresa sola Se va renovando Tradicionalmente Si logramos tener Mayor Una mayor cantidad De efectivos De la fuerza pública Y por consiguiente Una mayor capacidad De llegada A las comunidades A los distritos Esto definitivamente Va a mejorar La visión de seguridad ciudadana Y por supuesto Las críticas son válidas ¿Verdad? Que le digan a uno Esa gran cantidad de cosas Pero en realidad Es señal El país va caminando ¿Por qué? Porque hay otros Países que se están fijando En lo que está haciendo Costa Rica Y también Randa Lisela Alexander Lo que deja de pasar Es ineludible ¿Usted me puede medir Por lo que deja de pasar? Por lo que Por la cantidad de acciones Que se han hecho Es que no se puede medir Tal vez ese es el Lo que no puede ser medido No existe Y nosotros estamos midiendo La eficiencia y eficacia Del policía Le voy a contar cómo Con los tribunales De flagrancia Que alguien se refirió En eso Nosotros tenemos Un 80% Con la fuerza pública De azul De efectividad En los tribunales De flagrancia ¿Qué quiere decir? Que se llega A alguna medida Contra la persona Que estamos trasladando A los tribunales De justicia En un 80% De los casos Y en materia De narcotráfico Un 100% De efectividad De lo que llega A ver No hay más No quiere ver Es mucha De lo que llegan De flagrancias No De lo que hace La policía De control de drogas Es decir La detención De la policía De control de drogas En juicio Siempre logra condena Siempre logra condena Eso lo reconoció El fiscal general Ahora en la celebración Del 37 aniversario Creo que fue Del ministerio público Donde hace un reconocimiento Expreso a eso Van a venir críticas Pero usted tiene Ustedes Costa Rica Nosotros tenemos La mejor policía del mundo 100% efectiva Esto cuesta muchísimo verlo Y tenemos tribunales De justicia Muy severos En este país Apegados a la constitución Y la ley Pero que La policía de control de drogas Ha logrado Ganarse esa confianza Y credibilidad Con mucho profesionalismo Que dice Que lo mejor que tenemos En Costa Rica Es talento humano Que hay que explotarlo más Es definitivo Y también Hablar de un 80% De efectividad En los tribunales de flagrancia Con lo que lleva La fuerza pública A ver Es importante Son las 3 con 10 Vamos con la última pausa Regresamos Para recibir Algunas llamadas De nuestros oyentes También Les contamos Que Ban Ki-moon Podría ser candidato A la presidencia De Corea del Sur En términos internacionales Y para los amantes Del fútbol Que este fin de semana Nos fue mal Con Cartago Cartaginense A la conferencia De prensa A las 5.30 De la tarde Son las 3 con 10 Yo he pensado En ser técnico Gracias por recordarlo Yo he pensado En ser técnico Son las 3 con 10 Vamos a la pausa Matices Matices Todos los colores Y puntos de vista Se mezclan Llegamos a las conclusiones En nuestro Arte final Son las 3 con 13 minutos De la tarde Dice Frank Alvarez ¿Qué le pusieron al ministro En el café Que ya está hablando De utopías Dice Frank Alvarez Usted agradeció A las críticas Y ahora empezaron A llevar críticas Son las 3 con 13 Dos hay Siempre hay oportunidades De mejora Yo definitivamente Ahora hablaba con Isela Del tuit que dice La mejor policía del mundo No, es la mejor policía Antidrogas del mundo Sí Y lo puedo demostrar Con cifras Que por supuesto Si tuviéramos más Más recursos Para invertir Podríamos todavía Ampliar la gama De protección Que dara La policía De control de drogas Recientemente Estuve en el comando sur De los Estados Unidos Y reunido Con los ministros De la región De América del Sur También Y el trabajo de Costa Rica Es reconocido por todos Desde el ministro de Colombia Hasta el ministro de México Y por el propio Estados Unidos Sobre el trabajo Tan destacado Que hacen estos Hombres y mujeres De la policía De control de drogas Para mí es un gran logro Y es algo De lo que Costa Rica Puede presumir De la calidad Del trabajo Que está haciendo su policía Y que es susceptible De ser medido Porque los casos Que presenta Ante la corte Los casos que judicializa Tienen un 100% De efectividad Quiero dejar claro Que siempre Hay que tener en perspectiva Que seguridad Nunca es Ni será suficiente Que siempre Es muy sencillo Visibilizar Debilidades Pero de esas debilidades Aprendemos a mejorar Donde aquí Me llevo muchísimas impresiones Que tendré que discutir Con el grupo gerencial Del Ministerio de Seguridad Pública Para ver Cómo construir cada día Una Costa Rica más segura Siempre es un proceso De construcción No es un proceso perfecto Eso Si lo dije Me les digo Eso no es imposible Como mañana En el operativo Aguinaldo Que presentarán En la conferencia De prensa Del Consejo De Gobierno 3.15 No habíamos abierto Oficialmente la línea Pero ya hay llamadas Ahora sí Así la vamos a abrir Ahora sí oficialmente 905-222-00000 ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Con quién hablamos? Buenas tardes Con Alberto Gómez De San Rafael de Heredia Don Alberto Un gusto Adelante A mí lo que me llama Poderosamente la atención Es que Aquí es como una recicladora La policía agarra A los delincuentes Van a A flagrancia De toda esa cuestión A los tribunales Y al momentito Los sueltan Este Condenan a alguien El fiscal pide Ocho años El juez da ocho Y adaptación social Los sueltan cuatro Entonces es una Es como Como una rueda de Chicago Siempre son los mismos Siempre son los mismos Y Y salen unos Entran otros Salen unos Tienen otros Pero es una Como una rueda de Chicago Digo yo Siempre son los mismos No hay manera De que Guarden a la gente Y por qué motivo No se construyen más Cárceles Gracias Muchas gracias Vamos con la siguiente llamada 905-222-00000 Para la gente Que quiera compartir Sus preocupaciones O hacerle alguna consulta Al ministro de seguridad pública Muy buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Gracias Buenas tardes Don Carlos Soto Don Carlos Gracias por llamar Adelante por favor Saludos Excelente programa Saludos a don Celso Mire, mi preocupación Es la siguiente En el barrio Nos cansamos De estar llamando A 911 Y a la línea 1176 Para reportar La venta de drogas En una casa Que dimos los nombres Y apellidos De las personas La dirección Exacta Todos nos cansamos Nunca llegaron Eso hace ya Que eran unos 3 años Tal vez más Nunca llegaron Entonces yo comparo ahora Con esta gente De la policía de tránsito Que se dedican ahora Exclusivamente a hacer boletos Por la restricción Como buscando fondos Para el ministerio Y no Y no en prevenir ¿Verdad? Que es lo que nos preocupa A los ciudadanos Entonces veo que están Iguales Viendo a ver Donde hay dinero Nada más ¿Verdad? Y preocupándose por eso Y olvidándose De nosotros los ciudadanos Gracias Gracias don Carlos Por compartir con nosotros Su preocupación Son las 3 De la tarde Con 17 minutos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? José Fabio Fallas Don José Fabio Un gusto Adelante La consulta Es sencillísima Todas esas personas Que están En drogas En desamparados En muertes En asaltos Los agarran Y la noticia Se ha sido pasado 3, 4 veces Ya tiene un historial Suficiente Pero andan afuera ¿Qué se hace? Se agarran Se vuelven a guardar Y lo tiran afuera de nuevo Y si hay un historial ¿Por qué no nos dejan? Muchas gracias Buenas tardes Gracias Don José Fabio 905-222-00-00 Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Carlos Herrera Quiere Dios Adelante don Carlos Un saludo a todos Y a don Celso Felicitarlo Por la gran labor Que ha hecho Y una consulta Don Celso ¿Por qué no se dan policías Aquí en el centro Solo ya para los acercan a día? Buenas tardes Gracias caballero Son las 3 con 18 Vamos con la llamada siguiente Hay una llamada ahí pendiente Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Sí, buenas tardes Carlos Arias Don Carlos Gracias por llamar Sí Me consulta la siguiente Mi esposa sale a las 10 de la noche A trabajar Yo a veces Puedo ir a recoger Tenemos que cruzar Todo el boulevard De donde empieza Hasta donde termina A las 7 Todavía a las 7 de la noche Se ven policías Cada 100, 200 metros Ya 8 9 de la noche Se pasa usted Todo el boulevard De lado a lado Y no hay un solo policía Gracias Gracias don Esto en la avenida central Don Carlos Sí En el boulevard De la avenida central ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias Mario Aguilar Don Mario Adelante Buenas tardes Gracias Felicitar a don Celso Pero me queda una duda Por ejemplo En mi barrio Hace poco Una balacera Aquí en Guapiles Un barrio muy conocido Para él En Jiménez de Pocosí Inclusive En lo que balearon Fue una vivienda De un oficial De la fuerza pública De Guapiles Que no tenía nada Que ver En el problema Porque la casa Que aparentemente Venden droga Es la que está junto a él Sin embargo Los vecinos fuimos Y le dijimos Que nos diera copia De la denuncia Para presentarlo aquí A la ¿Cómo se llama? Al Bambi Porque ya Ni había muchas quejas De estas personas De estos vecinos Sin embargo El siendo De la fuerza pública El funcionamiento No quisieron Ir a poner la denuncia Entonces Nos deja Mucho que pensar Entonces Preocupa muchísimo Estas situaciones Inclusive Ya parece Que la misma policía O tiene miedo De denunciar O está involucrada Y lamentable Eso es muy lamentable Les agradezco Y de verdad Que ojalá Valoren Eso está documentado En la fuerza pública De Jiménez Donde Ellos llegaron Por un desorden Con el pleito Y después Se dio la balacera Inclusive Casi le matan A la suegra El muchacho Y no hicieron nada Muchas gracias Hay más llamadas A 905-222-00-00 Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Cristian Adelante Don Cristian Bueno Primero que nada Felicitar a Marcelo Por la labor Que está haciendo En este momento Y su gestión Ha sido muy buena Por algo Se quedó En el gobierno pasado Una consulta Solamente Que ya que faltan Tantos policías ¿Por qué no están Admitiendo en este momento? Está bien La profesionalización De la policía Pero En este momento Hay personas Incluso El ministerio Invirtió Bastante dinero En su entrenamiento No profesionalizado No profesional Pero Son exoficiales Y no tienen ningún problema ¿Por qué no los reclutan? Muchas gracias Por esta opinión Vamos a recibir Otra llamada Busca una última Para darle chance A don Celso De que conteste Los últimos cuatro minutos Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? César Villalobos De Heredia Don César Muchas gracias Adelante Tanto gusto Yo quisiera saber Y preguntarle a don Celso ¿Cuál es la diferencia Entre el 1176 De drogas Y el 911 O sea Tienen una misma función O hay una diferencia Entre reportar En un lugar O el otro Gracias Muchas gracias Muchas gracias Que me evidencia Es que hay mucha Avidez y necesidad Del recurso Y precisamente Una de las observaciones Que hizo el señor En donde dice Que se cansó de llamar Es donde uno sabe Que tiene que fortalecer La policía De control de drogas Que es la apuesta Correcta Y que siempre Y que siempre va a hacer falta Hay otro tema Y bueno Y bueno Las personas Desde hace 30 Igual En muchas ocasiones Hace o minimiza Son alguna limitante Para los jueces A la hora De otorgar beneficios De ejecución condicional De la pena Se habla mucho Del tema De que el sistema judicial Es una puerta giratoria Sin embargo Hay un gran esfuerzo De política de persecución penal Desarrollado por Chavarría Por don Jorge Chavarría Perdón Y por En términos policiales Sí, perdone Por el ministerio público Que ha permitido Precisamente Producir golpes importantes A esta delincuencia Que afecta a la población Como es la delincuencia Dedicada a los delitos Contra la propiedad No en todos los casos Se puede permanecer Una persona presa Y eso lo tiene que entender El costarricense La seguridad jurídica El respeto a la constitución Y a la ley Y en este caso Al código procesal penal Hacen que los jueces Deban ser sumamente severos A la hora de imponer La medida más gravosa Que es la prisión preventiva Es la última ratio En este caso En el proceso En el proceso preparatorio De investigación Y cuando un fiscal Logra que un juez Llegue a la convicción De que hay que dar Prisión preventiva Es un gran éxito Porque ha logrado demostrar Que solo esa medida Puede darle contención A la persona Pero bajo condenas En flagrancia El sistema penitenciario No recuerda un fiscal además Los podría poner en libertad Bajo otros beneficios Ah, por supuesto Está el Instituto Nacional De Criminología Que les hace estudios A las personas Y hace evaluaciones importantes Que los obliga A desinstitucionalizar Algunos O sea, hay un nivel De hacinamiento importante Que obliga A estar en esa Constante movilización Pero recordemos Que también hay sentencias De los propios jueces De ejecución de la pena Como la que se dio El año anterior Que hizo Se dio una Desinstitucionalización De casi mil personas Privadas de libertad Para poder mejorar Las condiciones De los privados De libertad Que también son seres humanos Y que también debemos De respetar Que eso no hay que perder De la perspectiva Son personas Que tienen que ser Tratadas Son pacientes Que en este momento Están en un proceso De readaptación Hacia la sociedad Don Celso Muchas gracias Gracias Alex Gracias Don Celso Gracias por estar aquí Nos escuchamos Un día de esto Recuerden la repetición De Matices Hoy a las ocho De la noche En Canal 2 En Canal 2 ¿Usted presenta mañana El operativo Aguinaldo? ¿Puede ser presidente? No lo tengo claro Juan José Andrade creo Es el director De la Fuerza Pública Tres con veintisiete Mañana se presentará El operativo Aguinaldo En Casa Presidencial Los esperamos mañana A las dos de la tarde Matices Y a las siete de la noche En la tercera emisión De Noticias Monumental Feliz tarde ¡Gracias!